Tras ejercer el trabajo como reportero en el municipio de Asunción, Ochistlán, y dar seguimiento a información relevante en el ámbito político, a las afueras del Palacio de Gobierno, el trabajador de prensa libre y miembro del Sindicato de Trabajadores de la Radio y la Televisión, Mario Salvador Pérez José, señaló que ha sufrido hostigamiento por parte de las autoridades estatales. Expuso que actualmente Tránsito del Estado lo ha despojado de dos unidades de transporte, imponiendo multas excesivas para su recuperación. Yo salgo de turno de la que buena a las seis, como operador de transmisores, y me fui a Ochistlán. Entrando a Ochistlán ya traía una patrulla atrás y pues ya no me podía regresar y fui directo a parar a donde ya estaba el operativo de tránsito. Coincidencia lo que haya sido, pero o sea ya me estaban esperando. Yo traigo una serie de documentos que me documentos en donde avalo que me robaron documentos, dice no me interesa. O sea, el elemento dice no me interesa, aquí falta esto y en base al artículo 137 te vas detenido. Comentó que en días recientes ha manejado información relevante de la región, la cual involucra a diversas autoridades estatales y municipales. Sin embargo, omitió señalar a los presuntos responsables. Solo dijo que se mantendrá en huelga de hambre hasta recibir una respuesta oportuna por parte del gobierno del estado. Lo podíamos ver de las dos maneras, ¿no? Porque he estado manejando información de la región, pero coincidentemente se da ese asunto. O sea, ¿cómo saben que voy pasando a la región? Porque yo voy a la comunidad de Tilantongo y saben que a esa hora voy pasando y ya está el operativo puesto. Manejo cuestiones, problemas que se dan en las comunidades, por ejemplo, el asunto de Tamazola, el asunto de Nuxá, el asunto de Santa María Pasco. Lo veía como una cuestión normal. Lo que sí me desubicó fue lo que pasó el viernes con la detención del vehículo porque saben que con eso me inmovilizan. Entonces ese es el asunto. Finalmente exigió respeto para los trabajadores de los medios de comunicación. El respeto a todos los compañeros de medios de comunicación, sean compañeros periodistas, locutores, trabajadores de radio y televisión. El respeto a todos. Con imágenes de Antonio Reyes, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.